Bueno, para nosotros los motoristas es difícil porque esa luz nos deja ciego. Yo como chofer opino que esa luz enciega a uno de noche cuando vienen de frente y eso es lo que provoca accidentes, que prohíban esa luz. Esa luz se usa en los otros países, pero no aquí. La gente, hasta los motores tienen esa luz enciega a uno y uno tiene que tirarse hasta la cuneta. Prohibido. Y esa luz está produciendo mucho accidente. E incluso la Biblia dice que hay que estar sujetos a las leyes terrenales. Y eso está mal por ellos, porque esos carros casi no la usan. Y la solución es ponerle esa luz para poder ver en la autopista. Porque aquí las autopistas no sirven, están llenas de hoyos. Y uno cae en un hoyo y se le daña el aro y se le daña la goma. Está bien que lo quiten porque eso molesta a uno. Cuando uno va de frente, queda ciego a terror, que lo quiten. Que la pongan normal como van.